Estamos reunidos para orar con alguien bajo el padrón. En una ocasión tuve, si nos vemos, estábamos en privilégio, estábamos en varios lugares, y nos preguntamos que la oración puede mucho. No importa que seamos religiosos, porque la religión no cambia a nadie, cambia a Jesús. Mucha gente se debate en religiones, pero nosotros creemos en Dios Padre. Y un hombre llamado Saqueo, corrió a Jesús, le dijo, quiero conocerte. Se subió a un árbol, y Jesús le dijo, hoy voy a estar en tu casa, voy a acosar. A otro hombre que estaba bien atormentado por su hija, se llamaba Jairo. Y Jairo llegó y le dijo, Señor, quiero que llegues a mi casa. Y le dijo a Jesús, hoy voy a estar contigo. Cuando abrimos nuestra boca y le pedimos a Dios, Dios respondió. Dios está alistante de cada uno. Hoy en el mundo se debate que yo soy el otro. No, esto es que Dios es el otro. Por eso en esta mañana, le voy a pedir que antes de su hermano, sentiéndase a nuestro hermano, hermano Padre, y le pida que en fe, porque Dios escucha el corazón comprito y obviado en su vida. Ven, vamos a leerle un pasaje de la Biblia.